Hoy detuve el tiempo rescatando esos momentos Que fuiste cómplice de mi vida, mi consuelo Para mí lo más perfecto Te asomaste a mi ventana cuando más me hacías falta Llegaste cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes quién soy, solo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Si no estás junto a mí, cierro mis alas y me quedo aquí tan sola Se quiebra en mil pedazos, mi alma rota Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Cómo duele si dejo de pensarte por momentos Porque tú eres mi amor, lo que soy Lo que soy, lo que soy No soy perfecta, pero a tu lado aprendí Cómo duele la soledad Y a pesar de todos mis errores, siempre estás ahí Cómo duele la soledad, sólo tú sabes quién soy Cómo duele la soledad, sólo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Si no estás junto a mí, cierro mis alas y me quedo aquí tan sola Se quiebra en mil pedazos, mi alma rota Cómo duele el silencio, cómo duele la soledad Cómo duele si dejo de pensarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo Lo que soy Lo que soy ¿Cómo duele el silencio? Si no estás junto a mí No vivo si tú no estás pa' que conmigo ¿Qué haría sin ti? Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve